¡Hey! Buenas a todos, aquí Wuler Reyes comentando y estamos en... ¡Buenos a todos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Que me matan, que me matan! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Bueno chicos, ¿qué tenéis preparado? Porque me ha dicho Frank antes que tenía una sorpresita. Bueno, bueno Frank, ¿cuál es esa sorpresita que nos tiene? Porque a mí también me ha dicho lo mismo, metíos en el servidor que os voy a enseñar algo espectacular. Oye, ¿sabíais que ahora cuando metéis los huevos en el horno os dan tortillas? Pues si te lo acabo de decir yo, pero será fantasma, chaval. Se calientan. Pero si tengo yo aquí tortillas, ¿de dónde crees que las he sacado? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero si tengo tortillas... ¡Esto me huele a pillamiento! Bueno chicos, ¿quién vamos a tenerlo? Frank, ven aquí Frank, que tenemos una casa. Atento a lo que me ayudó a hacer Vegetta el otro día, eh. A ver... ¿Se blandó tres cañas de azúcar? Si, si te fijas estoy cogiendo aquí condimentos... ¡Uy! Estoy cogiendo condimentos... porque... voy a ser el... el... el chef. Pero tu mamá me ha pasado el libro de recetas. Además que sí, eh. Te está tortillando últimamente a tope, tío. Y Bakipati y te cuento. A ver si la tengo, eh. Tengo que necesito una cabra, Bakipati. No cojas nada de esto Frank, porque esto es... muy goloso. A ver... Como mi culo hermoso. Vale. Vale. Vale, esto por aquí. Entonces podemos romper... rompe, rompe si quieres, pero bueno, tenemos que volver a colocarlos. ¿Pero esto qué es? Estos son cosas que encontré en las tierras lejanas. Planta por aquí. Claro, es que Frank últimamente no está yendo a ningún lado, eh. Mucho conocido aquí, pero... poca lejanía. A ver si estoy viendo yo por aquí. Está muy cercano. Entonces tenemos que venir por aquí. Vamos a colocar aquí antorchas. Así abajo, vale. Esto por aquí. Perfecto. Ahora si yo te miro. Tú sigue, sigue. Avísame cuando estoy llegando a... Jajaja, pero tío. Dime lo antes. Ya se había caído, ¿no? Vale. Entonces, eh. Estuve aquí con Vegetta. Y, eh. Hicimos esta escalera que ya es sin sentido, ¿no? Esto es para subir toda la tierra. Ajá. ¿Sabes? Todo el color de aquí hasta arriba del todo. Pero parece ser que no está funcionando muy bien la estrategia. Sí, no. Parece ser que no... No, porque eso significa que no habéis estado mucho tiempo en el servidor. Podríamos decir. Ojo, pero que no. Pero si estuve ayer tres horas. Pues no cargas los chunks. ¿Qué tres horas? Pues no cargas los chunks. A lo mejor... Ah, pero no estuve cerca de aquí. Estuve en el pueblo. Ah, amigo. Ah, claro, claro. Los chunks. Madre mía, ¿no, Willy? Ahora sí que te acuerdas cuando me mangabas a mí la comida, ¿no? Vamos, vamos. Tú, Fran, tío. Que estuve ayer tres horas para que creciese eso. Uy, chaval. Mira. Lo mismo me pasó a mí. Fran, 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 Fran. Fran, Fran. Fran, te voy a meter una somanta de palos. Que no entiendes a poder levantar. Sabes que ya está. Que te lo he replantado. ¿Dónde estás tú y estas plantas, tío? Tú, Fran. Vale. Tengo 36 niveles de experiencia. Qué bien, Vegetta. Los alegramos por ti. ¿Alguien sabe dónde los puedo gastar? Oh, oh. En el pueblo hay una mesa de encantamiento, ¿no? Sí, sí, sí. En el pueblo, en el pueblo. No, pero no solo eso. Pues que no. Que hay más cosas. ¿Cómo? Atentos. Se viene. Aquí viene Willy. Ah, vale. No solo eso, sino que yo tengo para... Ya tengo para construir las... Madre mía, cuántas cosas. Sí, sí, sí. ¿Se pone a localizar bien? ¿Estáis tontos o qué? A ver. Tengo para... Ya sé, ya no sé lo que iba a decir. Tengo mesas. Tengo mesas y... ¡No! Todo va a decir no que tiene mesas. Madre mía, todo el mundo. Dale like al vídeo. Tiene mesas. Tiene mesas, Willy. Tiene mesas. Tengo estanterías y libros. Tal que estoy refinada. Uh, pa' casa. Oh, pues dale, Willy. Dale, dale. Crea, crea estanterías y libros. Anda. Eso es lo que estoy ahora. Lo único que Fran está aquí como... Con la mano muy larga. Vale, te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Te voy a echar una mano. Ojo, que viene Vegetta a quitarte las cosas, Willy. Sí, sí. Mírale, mírale. Que voy a quitar, que voy a quitar. Madre mía. Mira que rapíes, eh. Mira que rapíes. Mira que rapíes. Mira que rapíes. Mira que rapíes. Cárgate a ese arquero, Vegetta. Cárgate a ese arquero. ¿Qué arquero? ¿Tú, Willy eres tonto o qué te pasa? ¿Tú eres tonto, Willy, o qué te pasa a ti, macho? Es que es tonto este hombre, macho. 17 niveles que tenía, ¿sabes? Mira, voy a matar al arquero, Fran. Madre mía, todo el episodio en la mina, eh. Por ti los 17 niveles. No pensé que había agua debajo, tío. Perdón. A ver, agua debajo, no seas Casper, eh. Sabías tú que me iba a estampar contra el suelo. Si agua... Mira, Fran, ¿sabes cómo le podías dar de lo suyo? Madre mía, otro. Estamos aquí, no sé. Mira, Fran, que igual pillas. Espera, espera, que voy a pillar, Willy. Que voy a pillar, Willy. Mátalo, mátalo. Mátalo, escena, mátalo. No le des, no le des, no le des, no le des. Escúdeme, tío. ¿Qué pasó de vosotros, tío? Que me caigo, que me caigo. Se cae a la mira al otro. A ver a tú este, como... ¿Qué voy a poner al arquero este? Jajajaja. Miguel. Ven aquí, ven, ven. Pero la pone fin, yo la pone fin. Lo tiene, la tiene, vamos, Fran. Lo tiene, lo tiene. Tú ven aquí, Willy, ven. Ven tú, ven tú aquí, que te lo explico a ti también. Ven aquí. El Izax. Vale, bueno. Yo pensé continuar con esto. Vegetta, yo he tenido un montonazo de... Ah, ya sé dónde está. Fran, 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 Fran. Para devolvérsela... Fran, escucha. Solo tienes que poner delante de ese creeper. Y le destruye toda la casa. Que no le ha destruido nada. Hombre, como que lanza cosas. Fran. Tú, tío. Tú, tío. Tío, mira Vegetta, mira Vegetta. Es Vegetta, es Vegetta, es Vegetta. Vegetta, eres todo maldad, macho. Vale. Pero que todo maldad. Sí, sí, sí. Te hemos pillado. Te han pillado las cámaras. Lo que vamos a hacer ahora va a ser algo increíble. Dirás, ostras. ¿Qué será, Willy? Vegetta, deja de que me... Que no soy yo, que yo estoy detrás de tu casa. Que Fran es el que está delante. ¿Cómo voy a serio? No me eches a mí la culpa, eh. Pero Fran, pero si estás ahí. ¿Tú ahí? Oye, por cierto, me han puesto un árbol encima de casa. No me disimula. ¡Ostras! ¿Habrán sido los dioses carmalienses? No, los carmalienses. Ahí me hice ver lo que me han puesto. ¡Hola, no! Te has reventado todo esto. ¿Qué te han puesto? ¿Qué te han puesto tú? 21 libros tengo. Fran, tú has sido el que te has puesto ahí con el creeper que lanzaba cosas. ¿Qué dices, Vegetta? Yo a Willy le he destruido solo la parte donde me ha explotado el bicho este, donde el bambú, que me ha explotado un creeper, pero no ha sido aposta. Tú, tío. Tranquilo. Flipa, Willy, la que está liado. Y se va, eh. Y no lo arregla. Y se habrá llevado el bambú, además. No me lleva el bambú. Sí, sí, sí. Se la llevó. Bueno, no pasa nada, eh. Los dioses lo están viendo. Que lo vean, pero si no he hecho nada, chaval. Van a plantar 20 árboles en la cabeza. No, me van a devolver a mí esto con intereses. Sí, claro, hombre. Jajajaja, al otro. ¡Logo! Ayudadme. ¿Tenéis un hacha? Sí. Vale, está la madera y traerá aquí. Joder, chaval. Luego se queja, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pilla experiencia porque esto va a ser increíble. De hecho, deberías de traer tus libros. Sí, sí, yo tenía 17 niveles. Lo que pasa es que se han convertido en 5 porque alguien me ha empujado. ¡Eh, eh! Vamos a matar a un minotauro, que nunca lo hemos matado. ¡Mátale, Vegetta! ¡Te vemos! ¡Vamos, Vegetta! ¡Vamos, Vegetta! ¡Vamos, Vegetta! ¡Vamos! Ahora me lo cargo, ahora me lo cargo. Lo voy a destrozar, amigo, a este minotauro. ¡Salto, salto, salto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por él, a por él! ¡Vamos, vamos! ¡Que le destrozo, que este tío! Te destrozamos, venga, martito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a matar! ¡Vamos! 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 Lo va a tomar la pala. ¡Dónde va, Vegetta! ¡Adi va a tearear los niveles macho! Y la pala me la llevo. ¡Ahora va a talar tu tía, chaval! ¡Va a talar tu tía lo que yo te querría! Y esto por acá. ¡Hala! Mi tumba muy bonita, niño. ¡Nos hemos llevado algo de experienciaaaa! ¡36 niveles! Yo no he hecho. No me está en su sitio, ¿eh? Si, 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 en su sitio. Ahí solo han quedado siete niveles ¡Ahora endeavors! por que se divide entre 5 y entre 4 tu que se estan pegando estos si si ojo que es un jefe o algo asi esqueleton es el esqueleton mayor ventele ventele ojo que muero que muero tira le pismas que dices que dices le pismas le pismas es una mucha experiencia eh si es verdad si es verdad a que buenos orbes ahí esta la guerra de arqueros bueno bueno el otro esta un poco mas debil madre mia estoy aqui tio enserio sois tonto sois medio chico ya soy macho ahora me empujo al vejito para que me muera sabes que te voy a empujar si habia agua tontin bueno ahi esta justificado yo en realidad a frank le voy a devolver mirale mirale porque esta grabando a ver si le quitaran pues si te has salvado la vida que te estaba persiguiendo minotauro a mi chaval si esta visto las cabras pero que ha sido frank el que estaba persiguiendo y yo estaba arriba que voy a serios si esta grabado tu vejeta alucinas esta grabado esta grabado esta grabado te quedas mas sin pantalones de la vergüenza willy tio si 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 he perdido mis pantalones hombre que se va a serios una noche loca si jajaja si se callan es que si en plan de bueno se callan ya vale eh pues voy a necesitar algo que va a ser importante y va a ser mas madera vais a ir a por madera o que chicos si yo voy aqui a ayudarte a matar pollos no 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 frank no mates no mates no mates pollos que necesito justo 56 56 pollos si 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 56 pollos que necesitas y frank se lo cree no no le estoy quitando los cuantos que hay mas de 56 no fran que no hay frank que había 49 tio pues que sepáis que si volviesse a estarla en laFina Delibia si muy agente willy me tendias que dar caos unos pollo la experiencia que me has quitao pero que professor pero que습니까 tambien estabas empujandonos pero si yo estaba arriba Detrás, empujando el minotauros para mi Pero que dices, yo me he parado Estaba ahí arriba en la... Uy, uy, eso lo tengo que ver en el video No, no, un medio corazón Medio corazón Medio corazón, no te preocupes ¿Dónde estás? Madre mía de la que me he librado Nada, tranquilo ¿Pero qué es lo que te ha dejado con medio corazón? Eh, un minotauro No, no, que se ha tirado el carablastigo No te lo vas a creer, pero... Pero me tengo que subir ¡Fran! 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 ¡Fran, tío! ¡Que me matas! ¡Fran! 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 ¡Que me matas! ¡Fran! 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 ¡Que me matas! ¡Fran! ¡Dos corazones tengo! Pues me escondo aquí Tú, macho, menudo ratijuelo, ¿no? Pero si eres tú, que macho con los duty, pero luego no me das un palo al agua O una flecha al cuerpo ¡Una flecha al cuerpo! Te destruyo Fran, si quieres que el karma no te recompense Tranquilo, porque yo te voy a hacer algo Que luego me lo vas a agradecer Y esto vale mucho más que... que tal ¿Sabes lo que estoy crafteando? No Bueno, pues... ¿Quién te dio... la vida? ¿A mí? Mi madre, supongo Oye, ¿y tu padre no hizo nada o qué? Supongo algo también haría su trabajo Pero vamos, el que me dio la vida fue mi madre Pues la que me dio, la que me dio Bueno, o el doctor O el doctor también, ¿eh? Madre mía, si que te muero el doctor ¿Te has ido a pensar y ha vuelto o qué? Sí, sí, ya estoy Ha ido a leerlo, ha ido a leerlo y ha vuelto Que raro que... bueno, no quiero cantar victoria, pero que raro que no haya... No haya necesitado... ¡Gloria! ¡Gloria! Que raro que de momento no haya necesitado en ningún momento Ningún tipo de tablilla, ¿no? Para apuntar las muertes Tú, tío, que me estáis quitando Tú, 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 tío Mi cuero Dale ahí, dale ahí, dale a Manuela, Manolo ¡Vamos! Tú, tío, pero no me quieres esto, tú, tío Pero si nos has invitado tú a tu episodio, Willy ¿Qué quieres? No, estaba yo grabando y decís, bueno, yo también Y habéis venido aquí a tocarme lo que está pasando aquí Fran, dejad de tocarme la manivela Vale, ¿Dónde creéis? Porque ya tengo aquí estantería Si podemos hacer con un pico de diamante Que voy a gastar los diamantes Que encontramos Vegetta y yo Los voy a gastar y vamos a poder ir a por obsidiana Y tener aquí una mesa de encantamientos Y encantar algo de nivel alto para los niveles de Vegetta A ver Si tú quieres obsidiana, yo te puedo dar Ah, no, Vegetta no, si los ha perdido Yo no, yo no ¿Quieres obsidiana? Yo te puedo dar Tú, Fran Fran, ¿Qué haces? Yo te puedo dar obsidiana, Willy Willy me ha matado Diecisiete niveles, tenía diecisiete, eh Que yo treinta y seis y me han matado tú o Willy No sé quiénes los dos Vale, ¿Dónde creéis? Necesito la opinión de Vegetta Que bien ¿Dónde crees que debería de colocar la mesa de encantamientos? Aquí Yo creo que aquí dentro Aquí No, es que necesito, quiero que sea un sitio secreto Aquí Si nos lo estás enseñando ya Sí, ya Ya Ahí ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Si lo has puesto ya practicado No, aquí, aquí, aquí Pues ahí lo he dicho ya al principio ¿Qué tiene de secreto, hombre? Pero que luego le puede poner las cosas Lo puede tapar Willy para que sea secreto Te vas a tapar tú la cara, la cara Pero, Fran Mira, súmate un momento a la ventana Y te quiero enseñar una cosa Ah, Fran, 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 Fran ¿Has visto la película de Jackie Chan? Ven, sígueme Ven, a ver, a ver Atento, atento, atento Esto es muy, esto es muy de Vegetta, eh Ven A ver, a ver Se viene, se viene Hay una de las películas de Jackie Chan Donde Jackie lo que hace es Se asoma la cornisa No me tires, eh No estoy... No estoy... Se asoma la cornisa Y lo que hace es Que lo quiero ver Tú, tío, no os comáis mis... Mis cultivos Que no hayan hecho nada, macho ¿Cómo se subía Willy para hacer el salto Jackie? Por aquí Chan, por aquí Por aquí Atento, Fran Al salto Ufff Ah, por aquí Uy, esto es... Esto es... Esto era tan alto ¿Qué? Sí, sí, sí No se ve nada, no se ve... Solo veo el culo de Willy, macho Tu Willy por aquí no era el salto Jackie Chan ¿Qué va? ¿Qué va a hacer ahí? ¿Cómo que no? Que todo el... Tío... Es por aquí arriba, tío Que es por aquí a subir, ¿no? ¿Te puedes agarrar? Con el control Vale, por aquí no era Tío, que es por aquí por las escaleras estas, tío Esto Willy lo ha cambiado, lo ha cambiado Pero que voy a cambiar Vale, vale, voy por las escaleras estas de Willy De Willy, por aquí Por aquí Por aquí Ah, tú dices del segundo piso al primero Exacto Ojo, pues en el segundo piso, ¿por qué te subes al...? ¿Esto qué es? Tú, aquí... ¿Aquí quién hay, macho? ¿Esto qué, Willy? ¿Esto es el tercero? ¿Esto es el tercero? Esto es el tercer piso Amigo, pero... Frank, Frank, ¿dónde estábamos? Es que Vegetta parece que se ha fumado algo, macho Frank, Frank, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Frank, ven aquí, mira ¿Has visto la película de Jackie Chan? Bueno, pues hay una película de Jackie Chan No me tires Donde el tío lo que hace es... Salta y se sujeta a la siguiente cornisa Sí, Vegetta, vas a apretar el control antes de caer Espérate Atento, atento ¿Has visto? Pero sí, sí, es que ahí... Me he quedado, me he quedado enganchado aquí Me he quedado enganchado Tú, que me he quedado enganchado aquí Me parece que me está ahorcando Tío, WTF Madre mía Y cae la primera mosca en mi tela de araña Vaya, vaya Parece que Jackie Chan se ha quedado... Haciendo Chan Chan Ahí está, miniatura con el jugado Ahí está, vale, vale, vale Tu tío El primer parguelón Espera Willy, yo le soltaría, eh Me va a pegar, Willy No Ya está, está haciendo miniatura Oye, ¿me volvéis a...? Sí, sí, sí Oye, lo has puesto al revés Willy, si nosotros no quitamos nada Oye, ¿sabéis llevar el muerto? Ese es Frank, eh Yo no ¿Qué? Tú, Vegetta, macho Es que no consigo colocarlo para el otro lado Pues al revés Desde fuera hacia adentro Ya me estaba echando a mirar culpas de algo, seguro Y encima se ha quedado el cadáver Willy, como me mates, cara sobre ti Pero, ¿cómo voy a matarte? Pero si me llaman el bondadoso Vale, el bondadoso, tranquilo Cuidado la flecha Mira, Frank Ha caído en su propia trampa ¡Cuidado, cuidado! Mira, Frank Que intenta Pero, por... ¿Ponerme al cadáver? Que yo... Yo no lo tengo, eh Lo tiene Frank Chau, qué tiraco Sí, sí, sí ¿Está hordado? Vale, vale Bueno, Willy Entonces... Yo no tengo ningún cadáver, eh No Claro, hombre Tú, os lo prometo Mira, esto es sencillo Yo te juro que no tengo ningún cadáver Yo también Te lo prometo, te lo juro Ya, pero tu palabra no es la mía, ¿sabes? Chicos Os van a castigar los dioses carmalienses Tú, escúchame De verdad Que no lo tengo, macho Que no tengo nada De verdad te lo digo Bueno, que habrá desaparecido sin más No tiene más ¿Tiene más? ¿Tiene más que yo tengo menos? Si tú quieres cuerpo Yo te doy cuerpos Sí, dame cuerpos Dale, dale Te doy cuerpos, Willy Te doy cuerpos Willy, ¿Quiénes el... El villager este que tenía yo hace tiempo? Sí Por favor, búlgalo Pero es como el que tiene ya Madre mía, se cae la piedra Se ha caído al suelo Se ha caído al suelo Venga con un corazoncito Vale Estoy yendo, eh, chavales Madre mía Tú puedes flipar, tío Es que me... Pero me habéis quitado Me habéis quitado el mío, entonces Tranquilo, Willy Que yo no tengo nada tuyo, macho Te voy a dar el mío Vale, creo que... Creo que no ha sido... Bueno, ha sido culpa... ¿Quién ha sido el que lo ha quitado? Yo no Yo, yo Vegetta, ¿no? Sí Me parece que te ha afectado el martillazo en el cráneo Lo que ocurre es que si quitas desde abajo de raíz Pues lo arrancas Pero no pasa nada Seamos todos amigos Esto me lo ha cocinado Trotuman Madre mía Me ha cocinado Trotuman Si aquí no puede venir Como bien, ¿no? Pero me dio la receta Aquí se lo cargan, chaval En cuanto pasa la primera noche Mira Mira Hay sopa... Le ves al Fran tomando sopa de tortuga En mi casa Ya Con la cáscara Me lo como Con la cáscara, eso es el caparazón Lo hacemos como un cuento Con la cáscara Con la cáscara Pero si no hay nada puesto ahí No hay nada puesto, ¿verdad? Yo no estoy viendo nada Toma con un día que se ha pegado el... Toma con un día que se ha pegado el... Toma con un día que se ha pegado el... Y tan... Y tan panchos ha quedado el tío Toma con un pico de diamante Toma con un pico de diamante De nada, ¿eh? Me pones este y te di un pico de diamante Tu, escúchame, eres tonto Tu y armadura Nada, me desnudo y te di armadura Oye Escucha, que está puesto, macho Willy, llevas una poción Willy, llevas una poción de invisibilidad, tío ¿Si? Esto es como el viaje... Como el traje del emperador El viaje de Chihiro Vale Y... y... Fran, toma Toma Ahí Escúchame Píralo, píralo y úsalo bien, ¿eh? Tú y a mí que vegeta, ¿no? Toma, joder Que he pensado Que está puesto el aldeano Pedazo de panfilos Que está puesto Toma, uke Toma, Mati Vale Oye, pues cámbiamelo Que ese no me gusta Vale, esperad Vamos a poner otro porque... Tengo otro pa' guapo Bueno, oye, chicos Yo quería ir... Eh... Espérate, tú, tú, tú Escúchame Hacer una cosa Salir del servidor y volver atrás Para que me robes el tarro de las galletas Que es muy goloso Tío, que está puesto el aldeano, macho ¿Sois tontos o qué? Tú, Fran Eso de... la fuerza no hace que tengas más razón Pero que no es por eso Que está puesto Por... Vale, vale, vale Está puesto Está puesto Está puesto, pero bueno Vamos a ir de camino Vamos a la mina Porque tú... Vale, saltamos por aquí a la mina Golpeadme cuando salte Vale, venga, dale Yo no quiero ser partícipe Eh... no... Uy, pero Fran, chaval ¿Qué quieres? Te iba a ayudar Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo ¡Vamooo! Bueno, a este no he llegado Jajajaja Sí, sí que se llega Eh, hay un Enderman, hay un Enderman, hay un Enderman Vamos a por él, vamos a por él ¡Vamos! Buen salto ¡Gracias! ¡Vamos Vegetta! ¡Salta! ¡Yaki-chan! 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 ¡Ojo, ojo! ¡Yaki-chan! ¡Qué ama! ¿Pero qué haces, Fran? Disparando ¿Qué voy a disparar yo? ¡Madre mía! ¿Se le ha visto el arco? Sí, el carco El car-marco ¿Qué haces? ¡Una banshee! ¡Una banshee! ¡Hola! ¡Uy, chaval, qué guapa! ¡Venga, por ella! Es morada, es morada Por ella, ya verás como acabo piándose Venga, tirármela, tirármela Que venga, otra, otra de esas ¡Toda para Vegetta! Damela, damela, damela A mí la banshee, esta La voy a bansheear, chaval ¿Qué me estás contando? Si viera por mí A ti va a ir Parguelilla Ya me la llevo yo pa casa Vamos, a ver que me tropea, banshee ¿Qué gente te va a hacerme de escudo, mamón? Anda y pilles, hombre Vale, vale, vale 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 ojo ojo que pille esta vale ahora yo iria Willy que te parece si vamos y y si a Fran le parece bien a su casa tomar una copita o algo que que ya quiere liar alguna de vegeta eh no vamos a su casa wey tiene una chabola todo guapa vamos que a Fran le costo le costo vamos para allá eres todo maldad macho oye no habia un enderman yo necesito enderpearls eh y yo tambien no es que íbamos tomar una copita en casita de Fran todos ahi sentados vamos a casa de Fran a ver que tiene Fran vas a tu primero que esto es una trampa seguro tu escuchame que no que no que a mi casa no que poco hospitalario yo os invito aqui a mi casa vamos a ver que es mas grande si yo tengo casa dejame recompensarte Fran por que no entres en mi casa os mato eh pero que vas a matar tu con esa cara hombre técnicamente según las leyes karmaladienses si no hay invitacion no hay invitacion pero que es lo que estas escondiendo ahi nada no entres uy 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 a mi casa no se no hay invitacion parece que la casa de Fran algo esconde pero que tiene dentro fuera de aqui ostras Fran mira que te han puesto aqui fuera de aqui no se ya se veron tu episodio no Fran si como que te pides que hay en tu casa hay nada algo oculta algo oculta eh muy bien Fran deja una invitacion de un segundo dos no Fran venga va mira desde la puerta no se puede mirar mas que desde la puerta esto parece como lo de el programa ese de de subastas mira que lo matan que lo matan la uno la dos o la tres ah no es verdad lo de la magia vamos a ir tu no pero no le quitas las cosas tu me esta que te te viento la cabeza macho que te voy a poner todo Fran ahora claro claro vamos mira tonto que te lo estoy plantando ya todavía tienes que darle las gracias si si esperate le matas y mira como te lo recompensa pues eso y no ha puesto en la esquina la zanahoria que este guarda la simetria ya esta vale pues a que mina querais ir hay alguna que tengais ahi en plan en mente yo la verdad que no atentos como que minas aqui abajo vamonos que no macho pero que 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 posesivo no muy posesivo Fran Fran tira arena tira arena ya estoy madre que mina que minote nada tranquilos ya empiezo yo a picar eh si pero que haces pero si estoy aqui hinchandome madre mia chicos vale 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 oye que vamos a a medias a triples o como a triples a triples a triples o lind vale yo solo quiero en realidad cuarzo para el suelo de mi casa al tres todo al tres eh madre mia millones nos hicimos millonarios eh que estamos ahora aqui pues porque tiene que haber de todo el mundo pero las vegas yo estoy aqui entre comillas yo hay dias que estoy y otros dias que me voy así soy yo no la verdad es que no la ultima vez no otras veces si que hemos sido los dioses de las vegas no la gente no sabe cosa dime dime estoy picando un material que se llama vitominios vitominios madre mia que forma de pillar en el video vamos a ver multijugador si alguna vez quere si alguna vez quere subir un video guapo tryn tryn si si vale 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 estamos aqui ojo tranker a ver madre mia madre que de carbon franker sigueme voy 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 vegetoide voy a buscar aqui cositas to guapas yo voy a pillar el hierro eh tu vas a ir a sobrao pero yo no yo voy a ir a sobraete de eso yo de hierro tampoco es que vaya muy holgado eh tenia un amigo que se apellidaba holgado en serio yo ahogado 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 de que? agua se puede ahogar sin aire bueno 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 estamos a tope vale eh oye yo con esta no voy a repartir nada porque esta ahi vagueando macho pero si estoy aqui picando como un loco pero que loco no 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 si no hace nada tio macho este hombre solo se pasea por la mina tio pero si estoy al final de la mina por eso solo te paseas vas y vuelves vas y vuelves vas y vuelves madre mia los quieres chupar la sangre este diamante me lo quedo yo nos lo quieres chucar todo el vegeta eh los childa oye aqui hay un monton de caquita no? si 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 la casa de frank esta por ahi oye que hay aqui? que graciosa es la bolonguilla te 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 hay te que te va a ver anda te 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 ahora repartimos ahora doy lo que estoy pillando pero que vas a estar pillando tu lo que estas pillando de 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 venga tu puedes tu puedes venga asi poco a poco tu puedes franco vale 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 estamos a tope eh ojo estoy escuchando algo eh yo estoy escuchando zombies zombies escucho pollos ostras yo escucho lava pero no no encuentro eh aaah estoy escuchando pollos aaah frank tu tienes una granja no willy ven donde estoy yo que aqui se escuchan un monton de lava tio esperate que he parecido la casa de frank justo dentro ademas no en serio macho willy en serio te lo digo osea eres tonto o que te pasa a ti pero si no tienes nada aqui dentro frank se esta alterando mucho algo oculta pero pero algo oculta de narices eh que no oculto nada si no hay nada mira el cofre si no tiene nada si no tiene nada no estoy en tu casa pero ya hemos visto que no tiene nada pero que vas a saber tu si tengo algo no o esta mintiendo delante de todo el mundo si vamos a seguir construyendo ese juicio uy se va madre mía esto frank es par de mongers que haces esto frank solo se puede significar una cosa te sientes culpable si si y ahora vuelve bueno pues todo esto y muchos mas dramas en karmaland vamos a dejar aqui el episodio despues de la publicidad oye frank que bien te quedo esto azul no? lo de ahi arriba esta guaya que si lo que pasa es que es un poco pesado porque me cuesto un buen rato hacer todo eso que he hecho ahí ya bueno pero ya sabe lo que dice no? lo que mucho cuesta bastante presta madre mía pues bueno con esto os vamos a despedir esperamos que os haya gustado y nos vemos en la proxima y adios